Prende 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 Siento vibraciones de mi gente Repartiendo menos humo pa' que piense Subo y pa' arriba, 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 tengo antes de expresar Me siento en la nube, me siento fenomenal Elevando mi alma para poderme desahogar Así yo vivo a diario, así vivo natural Prende, prende, prende y no deje que se apague Andamos en la cápsula viajando en la nave Pumale, pumale, tengo un prefectivo pa'yer Si ya no puse freno ya es difícil que me... Lutando, disfrutando, disfrutando Ando a los locos repartiendo yo mi canto Ando a los bombásticos candela para el mar Esto es locura sin censura, voy quemando Y me siento, estoy haciendo Lo correcto en esto, él es mi canto y vuelo con él Es muy intenso, sobrepasar los límites Prende mi cienso, sin pie, sin pie, sin pie Es que yo entro a mi modo, estoy activo y ando solo Solo faltaba el tiempo pa' prender el micrófono Y un tono, la neurona me hace claro Fíjate, sigo brillando aquí radiante con vuelo De que es lo que pensaba y el rey fue me trataba De que fluir mi alma y el rap me alimentaba Fíjate que criticaba, yo escribiendo me encontraba Y de tanto recorrido yo hallé lo que... Mambo yo quería, mambo yo Yo buscaba mambo, yo quería mambo Mambo yo sigo creando, sigo vacilando Yo sigo fumando Mambo yo buscaba mambo, yo quería mambo Yo quería mambo Mambo yo sigo creando, sigo vacilando Yo sigo... Salen sobre bendición, mi misión y la razón La creación y la pasión, aumenta mi revolución Maldición y ganación, protección que llevo yo Se controla mi sistema, provoca Máximo fluido de la manga, el contenido De la vida agradecido, el rap y mi destino Yo sigo quemando fino, mientras lo entra mi camino Lo que yo vivo lo escribo y celebramos con mi no Fue una dura como que se checa mi mente O que la capacidad mucho más de dos veinte Ando bien activado, tanto más que corriente Y seguimos firmes, estamos por ti de... Dándole la movie, tanto peliculero Hiciste lo mejor y lo mejor es el fierro Dándole la ceca sobre la pega del perro Así que no se sombre cuando llegue su... Ando en la nube, me quemando bombástico Ando bien natural, yo me siento fantástico Se eleva mi alma, que yo fluyo lo mágico La vibración que siento a mí, me vuelvo lo... Rivo sin ecuático, con un flow matemático No me quedo estático, sigo lo mío táctico En lo básico, simpático, revívenme el chanchástico Y eleveme a lo máximo, vamos pa' lo máximo En lo máximo, vamos pa' lo máximo Gd Gd Chao Voces Tire Mucho